¿Alguna vez te ha pasado que crees que ha sonado o vibra tu celular con un WhatsApp o una llamada? Y cuando lo miras no tienes nada, es como si hubieras sufrido una alucinación y te quedas perplejo. El 70% de los usuarios han sufrido este síndrome. La razón es simple, hacemos tanto uso del celular que nuestro cerebro ha asociado directamente el celular con cualquier impulso que recibe. Tener una herramienta como es el celular todo el tiempo en la mano, es estar a la tentación de que nos van a llamar, como que ya le dimos la orden al cerebro de que todo el tiempo estamos recibiendo una llamada, que algo va a pasar, que va a vibrar. Muchas veces en ese síndrome, sin haber estado la llamada, sentimos que vibra el celular y lo contestamos. Allí empieza ya como un síndrome, como que la necesidad de que yo tengo que contestar el celular porque me están llamando. Entonces eso nos produce obviamente un tema de ansiedad que va asociado a la angustia y a la necesidad de pensar que me están llamando todo el tiempo por ese celular. La nomofobia es el miedo incontrolable al salir de la casa sin el celular. En el momento en que vas para la oficina, el colegio o simplemente hacer tus vueltas personales y te das cuenta que no llevas el celular en el bolsillo y entras en preocupación existencial de no saber qué hacer o no te sientes completo, ¡ojo! Eres nomofóbico. Cuando tenemos ya esa necesidad, cuando ya hemos pasado por ese síndrome que anteriormente nombramos y al tener la necesidad de contestar el celular y al no tenerlo, centramos en angustia. Se me quedó el celular, ¿dónde está? Voy y lo busco, lo encuentro. Al no hallarlo, pues eso me produce ya una angustia que se puede desencadenar a futuro en una somatización por un trastorno de ansiedad y desencadenar en una posible depresión, que es lo que debemos evitar. La dependencia a las redes sociales. En ocasiones te has sentido con la necesidad de estar conectado en las redes sociales y contestar los mensajes de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y demás. Si es así, debes tener precaución, ya que puedes ser un adicto a las redes sociales. Esa depresión empieza, inicia cuando yo ya definitivamente, si tengo muchos amigos y les hablo y les hablo por Face y no me contestan, pues eso me causa una depresión, como la tristeza a profundidad y a nivel emocional, como que me siento mal, me siento triste, decaído. Pero también vamos a mirar esa parte de cuando tenemos también muchos amigos en el Face y realmente estarle chateando a todos cuando nos conectamos con más de 20 y de 30 amigos ante la necesidad de que nos den una contestación de una respuesta que queremos inmediata. Entramos como en la angustia, como en ese aligeramiento humano de querer encontrar una respuesta detrás de esa red. Nos va ocasionando una depresión, una tristeza, una baja autoestima y una falta de motivación. A continuación te hacemos una serie de recomendaciones para que no caigas en estas enfermedades causadas por la tecnología. Es importante, primero que todo, saber que somos seres humanos racionales, que sabemos que la tecnología es algo muy grandioso, que nos llena, nos edifica, nos construye como personas día a día. Un consejo muy importante es saberla utilizar, saberla utilizar para las cosas básicas que realmente las necesitamos. Tenemos ahí de frente, tenemos que saberla utilizar, aplicar estrategias asertivas, por ejemplo, manejarlas en tiempos libres, no siempre. Y aparte de eso, recurrir a otro tipo de conocimiento que no sea el buscador. Eso nos va a ayudar también a que nosotros nos fortalezcamos más y la parte cognitiva como que se desarrolle y avance un poco más. Gracias. 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 Gracias.